Música 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 Pues lo de Rolagan hace en el año 2012 Música 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 Pueblo Verdolaga está conformado por 534 personas en este momento. Son personas que frecuentan no solo la tribuna norte de la Atanasio y Ardó, sino el resto de las tribunas de la Atanasio. Digamos que Pueblo Verdolaga, desde que ingresa como barra, comienza a darle la posibilidad a muchos que posiblemente antes no la tenían de tener su trapo, de poder, digamos, tener una participación activa dentro del estadio. Los integrantes de Pueblo Verdolaga somos personas del común, ¿cierto? Personas trabajadoras, personas que estudiamos, personas que nos gusta salir adelante, que queremos nuestra ciudad y digamos que tenemos un sentido de pertenencia grande por ella. Cuando ellos llegaron, dije, yo ve, surgió una nueva barra. Y fueron creciendo, viniendo más gente, fueron creciendo. Y para nosotros fue una alegría porque realmente nos ayudó mucho que fuéramos alegres aquí en Norte. Decidimos hacernos en Norte porque era la tribuna más muerta del estadio. Era la tribuna donde la gente iba porque no le alcanzaba para ir a Oriental o porque no conseguía boleta para Sur. Entonces nosotros dijimos, Norte tiene que ser un espacio festivo. Son pelados sanos, no se meten con uno, le ganan ayudarle a uno, nunca los veo uno en cosas malas ni nada. Son todo, para mí, son todo lo bien. Pueblo Verdolaga se ha convertido en una representación masiva de la hinchada nacional, diferente a las barras populares que ya existen hasta el momento, ¿cierto? Digamos que fue una idea, yo la puedo llamar como una idea neobarrista, donde no somos la barra popular, pero nos ubicamos en una tribuna popular y construimos desde allí un movimiento tal que Atlético Nacional como institución. Y la ciudad de Medellín ha sentido todo el impacto que nosotros hemos generado a lo largo de estos seis años y medio. Tenemos alrededor de 27 programas, tenemos un semillero de hinchas que pretende que diferentes hinchas de la ciudad de Medellín se formen en algunos tópicos como el sentido de pertenencia, el respeto por la diferencia. Tenemos un programa que se llama, por primera vez en la cancha, donde tratamos de traer semestre a semestre integrantes de algún comedor comunitario, de alguna fundación. Nos empezamos a meter con las familias, con barrios un poco más marginales, con gente de la tercera edad. Hemos trabajado con universidades, con instituciones, con colegios, en donde llevamos un mensaje, somos en este momento portadores de un mensaje de crecimiento social a través del fútbol. Queremos llegar a veredas, queremos llegar donde posiblemente muchas personas no llegan. ¿Turrón Álvarez es para nosotros el personaje más importante en la historia del club? Yo creo que para todos nosotros es un exponente único, porque es quien nos dio la posibilidad de continuar con el equipo que tanto amamos. Porque si Turrón Álvarez no hubiese jugado en Atlético Nacional, si él no hubiese creado la natillera, simplemente Nacional no existiría. Y yo creo que a Turrón Álvarez le vemos muchísimo, más allá del campeonato del 54 que aún recordamos con cariño. Le vemos la posibilidad de ver a nuestro equipo. Debemos agradecerle en vida, con banderas en el estadio, con actividades donde la gente lo recuerda, en las diferentes redes sociales y demás. Pero también debemos acordarnos del ser humano y visitarlo, acordarnos que es un señor que tiene más de 80 años, entonces necesita medicinas, que necesita el cariño de la gente, que necesita del club que tanto le dio pero que tampoco le retribuyó. ¡Gracias por la natillera! Por tu entrega, por tu amor, por llevar esta bandera, muchas gracias a Turrón. ¡Gracias por la natillera! Por tu entrega, por tu amor, por llevar esta bandera, muchas gracias a Turrón. Turrón, para nosotros es un placer tener esta bandera que desde hoy hace parte del inventario de banderas importantísimas de la hinchada Atlético Nacional. Queremos entregártela y con ella darte las gracias por todo lo que Atlético Nacional le entregaste. En el nombre de todo el pueblo de Ardolaca, a la hinchada nacional, infinitas gracias por todo lo que nos has brindado y te amamos. Muchas gracias a la natillera, por tu entrega, por tu amor, por llevar esta bandera, muchas gracias a Turrón. Ojalá tuviera los cinco sentidos para que lo disfrutara como lo tendría y como lo debía disfrutar, pero gracias mil, 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 mil y mil gracias a ustedes que no lo olvidaron y que agradecen que el más grande de Colombia no se olvide del más grande que ha tenido en sus líneas. Ídolo, esto que estamos haciendo, como decía su hijo, es muy grande, pero en realidad esto es muy pequeño para la grandeza que usted le dejó a toda una institución y a toda una ciudad. Muchas gracias a Turrón. A un país. A un país. A un país. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Túrón, túrón!